¡Certus! Hoy vamos a preparar una tarta de crepes con piña caramelizada y su salsa de piña colada. Es como estar en el cielo con cada bocado. ¡Certus! 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 El procedimiento es muy sencillo. Sobre una crepe pones una capa de chantilly, otra de piña, otra de chantilly y cierras con una crepe. Y repites el proceso hasta 6 veces. Música Con la salsa tienes dos opciones. O la tomas caliente sobre la tarta de crepes o te la tomas bien fresquita, como una piña colada en cocktail. Música 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 Música